Tiempo es un miedo, tu amor un papito, y hueve por alta, tu mente un tapito. Si la sangre pueda, no puede tener incipes, si la sangre pueda, insegna de mí. Un ángel, mi hijo, descubre al dolor, me corta las manos, me quita la voz. La que no te esconde, cual pena ser sí, de su vida de Dios. La que no te esconde, cual pena ser sí, de su vida de Dios. La que no te esconde, cual pena ser sí, de su vida de Dios. La que no te esconde, cual pena ser sí, de su vida de Dios. La que no te esconde, cual pena ser sí, de su vida de Dios.